Hola a todos, estamos en un nuevo vídeo de Por Seguir Manero 2019 con la carrera del 11 de Banesto, estamos en este nuevo episodio donde, como dice el título, se llegan los fichajes, en este siguiente episodio vamos a hacer fichajes y renovaciones primero veremos el día 1 las renovaciones, y eso es el segundo día, veremos los fichajes voy a hacer una cosa, vamos a usar a Pico, así, para provocarles a esto, a que tire aquí la gente porque lo necesito, vale, lo necesito, y vamos a ver, la membro viene con Pico, Rojas, Feliú, Maidina, Gutiérrez, Viñuela y Canet vale, y aparte viene Salinas, que está ya ahí en la 4, pero bueno, con Viñuela está pues lo dicho, vale, en este circuito, o sea, en este circuito, en este vídeo vamos a ver lo de los fichajes vale, a ver qué nos podemos encontrar por aquí, quién hay, aunque ya tengo yo en mi mente, ya tengo 4 ciclistas que seguramente van a venir al equipo de los 7 4 de los 7 fichajes que vamos a hacer, porque a los 6 que estén sin contrato los vamos a renovar a todos pero a los otros esos, veremos a ver a quién, pero bueno, vamos a ver, porque aquí está ahora tirando la gente, lo que no sé, si este es Jesús Herrada, que madre mía, la temporada que se está marcando el chaval campeón de España, encima, o sea, lo que le faltaba, ya encima campeón de España, ¿sabes? Kijowers, Van Houten, Atapuma, Torje, yo creo, muchos de esos, bueno, muchos no, la mayoría están reventados todos vamos a ir poniéndose a 85 a Gutiérrez, yo creo que le vamos a ir también el gel, porque para que me aguante todo lo que pueda la barra roja y vosotros dos, os voy a subir para adelante y a rojas, porque está tirando ahora José Herrada, que también ha caído, yo creo ahí va Pico, está marcando un ritmito, a ver si, sobre todo esto es lo típico, ¿no? que aquí van cayendo ciclistas venga, ahí vamos a parar a Pico que os proteja a Medina, lo que pueda que va a ser imposible, porque se está comiendo un tapón aquí histórico y aquí el DLL tirando un equipo de tercera división, tirando en una clásica pues muy bien, ahí Pico también revienta pues nada, reventamos 3 y mi gran favorito es Jesús Herrada que es el campeón de España, ahí está, ¿vale? por lo demás no hay mucho más donde se pueda elegir vamos a coger a Medina que venga a proteger a Feliu porque va a ser el líder del equipo va a ser el líder del equipo en esta carrera ahí quedamos 15, ahí quedamos 15 y Cantón yo creo también que está destrozado pero bueno, aquí ya digo que el gran favorito es es Jesús Herrada, que pasó es un bestia en este terreno, así que bueno vamos a ver si aquí a lo bueno es que ojalá que sigan tirando mira, está atacando The Tier que eso me va a venir genial porque van a obligar a la gente a tirar ahí un 90 bueno, aguantamos, bien rojas ponte ya el 95 Feliu un 80 Medina, te voy a ir dando el health ya porque en breve vamos a ir poniendo ya el punto a Feliu vamos a ir para adelante porque aquí estos dos van a parar y ahora le toca el momento vamos Feliu madre mía Feliu, Medina rojas párate en seco y vamos al lío vamos a intentar hacer un top 5 me pide objetivo potenciado en un top 10 pero la cuestión es que si podemos hacer un top 5 es un muy buen resultado Medina ya ha reventado vale, vale aquí están empezando ya a apretar mucho y aquí los loto en el jumbo que como le gustan las carreras por España los loto en el jumbo macho bueno, de momento estamos entre los 8 primeros eso seguro no vamos a ganar porque esto ya digo que lo va a ganar Jesús Serrada esto lo va a ganar Jesús Jesúsito pero mira, el top 5 está ahí alante oh, pues ha reventado también Jesús Serrada la barra roja madre mía este es The Tier ahí Feliu remontando ahí Feliu remontando hay Feliu remontando Sprint a Feliu top 3 top 3 señores top 3 vamos a quedar luchando con ellos luchando con Jesús Serrada y Florian de Tier Florian de Tier hemos quedado terceros increíble nos ha faltado un pelín más sobre todo de stars físico seguro madre mía Florian de Tier gana esto por delante Jesús Serrada y Jesús Feliu madre mía que tercer puesto increíble hemos conseguido rojas va a ser decimosegundo porque le va a hacer esprintar para que pase a ese y me tiene decimocuarto pues bueno nos vemos en el podio o sea nos vemos en el 1 de agosto para ver que las renovaciones y los fichajes que vamos a hacer para la próxima temporada bueno ya estamos por aquí vale antes justo hay que correr el tofreo de lo que he hecho antes vale de correr hacer lo de los fichajes vale pero antes vamos a hacer lo del patrocinador primero que aquí nos quedan los últimos días para esto para renovar así que vamos a ver ahí nos ofrecen vamos a seguir aquí a nuestro querido delelevan esto aunque lo demás no me da igual pero el presupuesto son 161.000 que creo que sería lo mismo es lo mismo pero porque es un poco un robo porque hemos hecho un final de temporada bestial contando todo esto y no han contado así que bueno no sé así que vamos a dar al delele otra vez para 2020 ya tenemos nuevo otra vez el patrocinador vamos a borrar todo esto antes de nada aquí dicen los 6 ciclistas de la lista que en cuanto a corremos el trofeo de derecho saldremos a por ellos con Canez, Cuesta, Enrique, Felu Rojas y Viñuelas que son los que se caerán sin contrato que ahora los renovaremos así que nos vemos en el trofeo de derecho bueno pues nada estamos en este trofeo de derecho vale pues nada hemos venido aquí ya lo veis con Ortiz, Rojas, Medina, Gutiérrez Canez, Felu y Mr. Black nada estaríamos más adelante pero ha habido una caída se han caído 4 y 3 han sido míos no se sabe cómo y bajada en bajada o sea en teoría eso no tendría que pasar pero en el sentido si se caen para abajo una bajada tendría que caer bastantes más pero bueno como estoy de juegos así hasta lo que sale a las narices pero bueno pues nada aquí estamos en un grupo de 20 con 4 ciclistas por delante aquí está Jostede Rubino y por antes Isisar y Cuadrado aquí también ha venido Salinas pero ya os digo que no está aquí o sea está en este grupo ahí con con Maidina y con Gutiérrez así que bueno pues vamos a ver si qué podemos hacer con estos dos si podemos aguantar o qué hacemos porque quedan 20 kilómetros Ortiz está comiendo un taponaco histórico y creo que se va a cortar solo por eso porque está tirando aquí Padum como un salvaje ahí va Rojas también está ahí sufriendo bastante bueno parece que ahora ya están parece que están remontando pero bueno aquí nos pone el objetivo de hacer un top 10 que si no nos cortamos en esta subida pues Ortiz acaba de cortar Ortiz acaba de cortar muy bien ahí está se ha comido el tapón de Jesús Herrada ah no pues no está Jesús Herrada en esta carrera bueno no sé de quién se ha comido el tapón pero de algunos se ha comido el tapón y madre mía bueno pues aguanta Rojas pero está destrozado o sea está destrozado Rojas pero destrozado ah Verba N es el que ah es el que ha abandonado vale vale abandonado Verba N claro bueno vamos a ver si es capaz de recuperar Rojas algo de Barra Amarilla para la última subida porque aquí quedamos 12 y tenemos que aguantar al menos para intentar quedar entre los 10 primero es para cumplir el objetivo aunque no va a ser para nada porque ya como ya habéis visto el patrocinador ya lo hemos firmado ya lo hemos firmado con el próximo patrocinador que se vuelve a ser el DLL pero el mismo presupuesto porque como engaña un poquito el juego pues va a atacar mejor y yo creo bueno a mí me viene bien aguantar así Ortiz súbete al punto ahí está llegando Ortiz también menos mal que llega Ortiz a ver si llega Ortiz al grupo bien llega Ortiz también falta 10 kilómetros hemos salvado tenemos dos ciclistas dos ciclistas en este grupo vale bien 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 yo creo que el top 10 lo podemos cumplir el top 10 yo creo que lo vamos a cumplir porque Nicolás hace este tipo al día están reventados también y Sergio y Guita y bueno y aquí algún Movistar también debe estar destrozado o sea tampoco mira ahí está Guita y se queda ahí bueno se queda a medias bueno vamos a ver y Rubén Fernández yo creo que también está bastante fastidiado a ver aquí está entiando para Mar Soler bueno vamos a poner un 70 a ver si somos capaces que me aguanten los chavales que me recuperen algo de barras que en teoría el que mejor va a quedar hoy va a ser Ortiz porque es el que más o me tiene un más uno la barra amarilla es bestial tiene más montaña que Rojas o sea aunque Rojas es más es más escalador bueno vamos a ir poniendo ya el 85 yo voy a pasar de esperarles a ellos porque si no se la van a liar ahí empiezan a apretar pero bueno vamos a ver objetivo top 10 yo creo que sí lo vamos a conseguir top 10 porque ya veis como estamos bueno Rojas lo han hecho bueno bueno Rojas madre mía todo tronco madre mía los de Education First vamos a ir con Ortiz que vamos a ver si quedamos cuarto Daniel Felipe Martínez Soler va a ganar esto mejor ah no pues Daniel Felipe Martínez va a ganar esto Daniel Felipe Martínez va a ganar esto y vamos a ser cuartos seguro con Ortiz y puede que quintos con Rojas aunque lo veo complicado ahí está llega Ortiz llega cuarto pues no está nada mal Dombrowski va a llegar quinto creo que de la etapa y quinto de la etapa y Rojas séptimo pues nada bueno hemos hecho una buena carrera la verdad que hemos hecho una buena ha costado la vida porque la verdad que se ha puesto muy salvaje esto pero bueno con todas las caídas con la caída justo de Feliu que era para mí el favorito del equipo para esta carrera así que bueno nos vemos nos vemos en la primera etapa de la Ruth del Sace antes del 1 de agosto donde haremos las primeras renovaciones nos vemos en un momentín bueno ya estamos aquí en esta primera etapa de la Ruth del Sace después de las renovaciones ¿vale? del equipo ahora en las siguientes etapas iremos os iré metiendo algún intento de fichaje ¿vale? para ver como hacemos vamos a este prólogo de la Ruth del Sace nada son nada cinco kilómetros así que bueno vamos a ver cómo se plantea esto porque es una llegada es rapidísimo esto o sea está tardando seis minutos así que bueno vamos a ver vámonos ahí chavales ahí estamos a puntito de llegar ya López es el que está llevando encabezando el grupo ahí se aparta justo para la cuesta y hacemos cuartos cuartos a siete segundos bueno nos vemos de momento perderemos unos veinte segundos más o menos nos vemos en el en la en el en el uno de agosto hasta ahora bueno pues ya estamos aquí en el uno de agosto ¿vale? justo en el periodo de fichajes ahí está que hemos ampliado ah que hemos con un presupuesto superior con un presupuesto superior es que no me pone no me lo pone por eso no puedo verlo pero bueno vamos a ver esto no me interesa a ver dónde está lo de resultados mierda es que aquí hay muchas cosas a ver voy a borrar esto ¿vale? porque si no esto me va a volver loco el trofeo lo he hecho fuera finanzas fuera vale vamos ahora sí que sí vamos a ver esto lo vamos a quitar resultados vamos a quitar progresión del mes esto estamos ahora os lo enseñaré todo un poquito ¿vale? entonces ya digo que va a ser un vídeo un poco más largo de lo normal ahí está informe de observaciones estamos bueno esto lo vemos ahora esto es un presupuesto para trek recorte presupuesto para movistar vale periodo de trasposos ¿vale? los dosiers y proyección de esto vamos a ir aquí a ver cómo estamos aunque ya lo pone aquí que estamos un décimos pero bueno aquí faltan un montón aquí faltan todos los google tour o sea fíjate dónde están todos los google tour así que ya digo que como mínimo mínimo estamos con dos estrellas y media creo que para extender mínimo tienes que tener hasta google tour tres y media pero yo creo que vamos a llegar a tres estrellas y seguramente lo llegamos mucho más bueno vamos a empezar a a buscar esto es que la verdad que no sé ah vale que aquí está la de las no esto no es lo que a mí me interesa es esto vale la preselección madre mía yo me he salido del juego y todo madre mía bueno esto sí vale aceptamos muy bien periodo de traspaso los dosiers y proyección de ascenso muy bien vale vamos a los dosiers vale aquí como siempre pues ya veis por cierto va en el pool que bueno sigue a menos sigue igual yo sigo alucinando porque solo me sale un chaval por cierto aquí hay un no que tiene siete joder este no madre mía siete puntos chaval bueno lo dicho vamos a empezar lo primero que vamos a hacer es renovar al equipo vale vamos a la plantilla en contrato vale vamos a fin de contrato y vamos a empezar a canet lo vamos a renovar vamos a ver que ha hecho de temporada vale ha hecho un quinto puesto se ha llevado dos etapas una etapa de la ronda de sohar vale los stats son bastante buenos aunque le falta mejorar un poquito así que yo creo que le vamos a poder hombre porque a ver también como han hecho porque cuesta ha hecho una etapa rojas se ha llevado es que rojas se ha llevado el giro su 23 también es que ha hecho una buena carrera o sea el giro tercero no lo había dado esto aquí es que lo de las renovaciones es complicado viñuela por ejemplo si yo estoy pensando más o menos tercera hablando de ser catecor vale enrique vale si pues mira canet vale esa canet la vamos a renovar yo creo por por dos temporadas vale vamos a poner abre con inversaciones dos años es sprinter puro claro que sí corredor importante vamos a ver oferta vale el líder vamos a ver un poquito así uy pues mira con que le metemos más dinero yo creo que este ya viene para el equipo ahí está primer ya está canet vuelve a entrar de nuevo en el equipo primera renovación por dos años canet luego cuesta por lo que hemos visto estaba viendo aquí le vamos a renovar por un año por la temporada que hasta aunque tiene buenos stats pero vamos a renovar solo por un año de momento a ver si muy bien me alegro le vamos a poner un año corredor importante bueno vamos a poner gregario de lujo a ver que me manda si me manda la mierda claro gregario de lujo corredor importante pero si yo te meto pasta joder esto es lo que me fastidia de cuando están así macho a ver vale ahí está vale me lo imaginaba que me iba a pasar esto si yo os quiero arreglar por un año y ellos arreglar hace 100 años le voy a tener que subir el salario esa es la mala suerte la mala suerte menos mal que voy a tener bastante presupuesto menos mal que voy a tener bastante presupuesto y seguramente vamos a aumentar bastante rojas esta hay que arreglarle dos años porque ahora yo soy 23 tal vez no vaya de agosto que es durísima esa carrera ha hecho su trabajo en el momento sobre todo en la ruta no la otra la anterior el giro sub 23 que era bestial esa carrera vale dos años líder de equipo hostia líder de equipo no macho corredor importante no me vas a dejar correr ahí está no me deja correr importante vale está cerrado rojas también vamos con feliu que también este queda hacerle dos años porque ha ganado campeonato noruega dos etapas en el giro sub 23 le faltaba siempre ese punts que al final siempre está y yo creo que este tiene una proyección bestial le da reno a dos años porque es que es el mejor en colinas a la final de la temporada está haciendo una temporada muy buena líder corredor importante dos años ahí está el dinero el dinero lo hace todo eso ya lo digo yo que si queréis aquí se con dinero se hace todo y este también va a ser dos años porque ha ganado un objetivo el patrocinador la ronda realizador fue una exhibición que lo que se dio aquí en el hoste de radio también fue una exhibición lo que dio el chaval siempre me salgo no sé por qué me salgo pero bueno vamos a también a reno a dos años corredor importante y veis una cosa ah ya está ah vale pues ya está me encanta una cosa de este juego y a Enrique le vamos a reno a por un año porque al final empezó muy fuerte vale pero se ha ido bajando 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 y la verdad es que tiene buenos stats pero se ha ido bajando poco a poco así que bueno vamos a reno a por un año Gregario de lujo me encanta que no te marque la esta vamos a meterle 3500 euros ya está vale pues vamos aquí al inicio negociaciones confirmamos 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 y bueno pues ya tenemos los 6 de momento los 6 primeros ciclistas que vuelvan al equipo o sea que que estarán en equipo ya para temor que ven los 18 de esta temporada vale lo vamos a ver aquí en un momento si me carga en negociaciones ahí está las 6 altas vale y faltan lo vamos a ver aquí continental aquí del le van esto vale faltan 7 7 ciclistas vale yo en discord habré dejado la lista vale justo antes de este vídeo seguramente una foto donde ponen los ciclistas con contrato estoy sin contrato vale y luego en el siguiente después de la siguiente etapa en el día 2 o en el día 3 después de la etapa 2 o la etapa 3 nos meteremos aquí en un momento y empezaremos a visualizar aquí porque aquí ya hay que empezar a hay que empezar ya a ver que necesitamos y todo eso vale aquí están todos los que están sin contrato así que hay algunos que no podemos ficharles así que bueno nos vemos en la segunda etapa vale la ruta se hace bueno pues ya estamos en esta segunda etapa de la ruta se hace después de haber hecho las renovaciones aquí veis a uno de los suscriptores vale a fernández vale como ya habéis visto en la lista anterior ya han venido bastantes viene suizarreta viene pérez viene donde está zazo viene que he visto otro aquí viene fernández osacar pardo en gómez reina eduardo y blanco que ya se ha quedado el chaval así que bueno vamos a ir preparando el tren del sprint vamos a ver como hacemos esto sobre todo quien va a ser el lanzador de del querido muñoz que ha vuelto a subir yo creo que algo no es porque ha sido alguna aceleración pues va a ser díaz porque tiene aceleración es el único que tiene algo de aceleración así que va a ser él vamos a ir viendo como hacemos esto López Viñuela tiene un 60 cuesta un 50 madre mía chaval a ver si mejoran ya algo porque me cago en 10 tú estáis que mal chaval que mal bueno vamos al lío vamos a ver si podemos esta vez luchar contra Fernández si Fernández aparece en la ecuación el suscriptor que tiene que es un sprinter de los pocos sprinters suscriptores que hay y de los que seguramente venga al equipo en cuanto se pueda porque si tenemos pocos sprinters necesitamos sprinter en equipo así que bueno vamos a ir al lío alguien me está diciendo que quiere un agua no sé quién es pero me da igual vamos a ver si aparece el equipo adelante ahí está mierda 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 que esto no va así esto va así ahí llegando reventando Alba venga el 99 cuesta gracias Alba vamos a ir con el equipo a tope vamos a ir cuesta y eso que se ha bajado el viento un poco porque antes hacía bastante bastante más viento que ahora esperas un segundo ahí apártate porque si no veía que me la hubiese al día así que no quería que me la liases vamos Enríquez vamos Muñoz ay va Muñoz que se ha quedado pillado pero sprint de Muñoz el sprint de Muñoz que lo celebra ahí a lo grande otra más de Muñoz que yo creo que el cima se va a ser el nuevo líder puede ser que sea el nuevo líder pues nada otra victoria más de Muñoz que se está pasando en este evento en esta temporada otra más Muñoz gana esto por ante el Fernández Pichón Mancín Jesús Arra Finete Huíper Enríquez Díaz Bonifacio Fíjate Zubizarreta el sexto octavo y Fernández que en teoría el sprinter ni aparece así que bueno nos vemos en el podio para ver la victoria de Muñoz bueno vemos la victoria de Muñoz por ante Fernández Pichón Mancín Jesús Arra Finete Huíper Enríquez Díaz y Bonifacio y en la general pues el nuevo líder es Muñoz justo por ante Mancín Jesús Arra Kreger Krücher Simón Riquita Cheto Roseto y Hansen nos vemos en la tercera etapa bueno ya estamos en esta tercera etapa vale después de la victoria de Muñoz en la anterior después de esta etapa vamos a hacer sin cortes vale vamos a salir directamente a la pantalla principal y vamos a ver lo de los a quien podemos traer para el equipo vale porque van a venir los primeros fichajes vale que ya más o menos los tengo bastante pensados así que bueno vamos a ir al lío que es una llegadita complicada es una llegada complicada porque la máquina como está haciendo en subida todo el rato está haciendo en subida y todo eso está haciendo bastante daño y aquí es puede ser esto mortal esto puede ser mortal porque ya digo que el ritmo esto aquí hay gente bastante cascada vale aquí está Gessner que se está quedando Jorgensen Salvetti y fijaos quedamos 68 pero aquí vamos a aguantar más bien poco más bien pocos vamos a ir poniendo un 90 alba para que vaya forzando un poco esperemos que Muñoz yo creo que Muñoz tendría que aguantar pero bueno vamos a intentar a ver si no me revienta alba por el camino o sea no me revienta alba a medio equipo pero bueno vamos a hacer una cosa vamos a parar a ese tío vamos a meter a Viñuela a ver que le tiene que dar su vida Artur Bichot Jesús Serrada mira justo lo que estaba yo más o menos pensando que estaba atacando Artur Bichot vamos a seguir a estos y bueno vamos a ir preparando ya el sprint porque esto sí que nos van a llevar para abajo esto nos van a llevar para abajo vamos a dar el gel a todo el equipo hay gente que se está están reventando aquí bastante vamos a empezar a sprintar ya vamos cuesta madre mía como está yendo cuesta donde vas cuesta macho madre mía Jesús Serrada Jesús Serrada Jesús Serrada es que era una es una llegada complicadísima durísima 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 pues nada Jesús Serrada se lleva a la victoria encima es buenísimo en este terreno Muñoz Zubizarreta ha llegado sexto de la etapa increíble Zubizarreta buenísima etapa se ha marcado séptimo Muñoz undécimo Enrique decimo segundo Cuesta Zazo ha llegado decimo quinto día decimo sexto bueno madre mía muy bien los chavales así que bueno vamos a hacer un pequeño corte y nos vemos en los resultados para ver como queda todo esto y nos vemos en la pantalla de inicio para empezar los primeros fichajes bueno vemos los resultados vale ahí está la victoria de Jesús Serrada vale por aquí todos estos hemos llegado unos 60 en el mismo tiempo vale y en la general Jesús Serrada es el nuevo líder con 5 segundos de Sirir Gautier y luego Artur y Chot y Muñoz a 7 los demás ya más lejos todos así que bueno vamos a la pantalla de resultados o sea pantalla inicial y vamos con la preselección que a mi lo de los dos no me sirve para nada prefiero pulsar aquí y vamos a ver yo tenía aquí puntado a ver que lo encuentre yo que lo tenía aquí por aquí puntado vamos a pasar hojas porque si no de cabeza no me voy a acordar donde está aquí está vale aquí está vale la lista entera vale pues vamos a ver lo primero vamos a hacer para que veáis la media vale de los ciclistas ahí está Graes Azazo Zubitarreta Cibera Pardo Soria Iván Díaz vale pero claramente lo que necesitamos recordemos cómo está la plantilla vale ahora mismo con los atributos vamos a meterlo aquí tenemos unos 7 escaladores otros 7 colineros no tenemos ningún croner no tenemos ningún prólogo el pavé solo tenemos dos tíos en el sprint solo tenemos dos ciclistas así que qué significa que necesitamos rodadores y y gente y gente en el pavé o en el sprint si tuviésemos subiese así que bueno lo primero es lo primero Jaume Graels 77 en pavé 72 de media 68 en llano o sea la aceleración tiene o sea es un tío para entre lanzar y el pavé y en el llano y media montaña es perfecto así que vamos a hacer el primer fichaje vamos a ver vamos a usarlo un puntito le vamos a meter 10.000 euros recordemos que en los fichajes solo metemos un año vale le vamos a poner corredor importante le vamos a meter 10.800 euros vale vamos a meterle líder y le vamos a meter más pasta ahí ahí está pues nada primer fichaje hecho Jaume Graels 77 en pavé justo necesitamos en un terreno que estábamos muy cojos bueno pues ya tenemos el primero y vamos a ver el siguiente porque el siguiente yo tenía aquí apuntado que era ese justo otro rodador que es Alvaro Zazo vale ahora mismo voy a hacer tres fichajes vale que son tres gente que yo lo sabía yo tengo a otros dos más que seguramente vengan para el equipo otro ciclista Alvaro Zazo vale la temporada bueno yo sinceramente en temporada no van a hacer nada salvo salvo alguno vale está lesionado vuelvo a volver ahora pero es que fijaos 70 en llano más de 60 en montaña en montaña en papel muy malo en exprimir muy malo en aceleración pero es que es un tío rodador y será ardenero encima ¿no? ardenero encima me viene de genial porque este es otro ciclista que es muy bueno para lanzar a la gente pues muy bueno en el llano tiene muchísima energía así que bueno vamos para adentro otro para equipo que va a venir un año le vamos a meter corredor importante le vamos a meter un poco de pasta para que no me queje y ya está para adentro otro para adentro y el otro que yo decía que este sí que es el que más ha aparecido en la serie al fin y al cabo es Diago Pardo con 72 en montaña 70 vueltas por etapas que necesitamos vueltas por etapas 72 en montaña 70 en media montaña 68 en crono una energía de 68 recuperación de 66 resistencia no tiene nada no tiene nada de resistencia pero bueno ya veis la temporada segundo en la ronda y se va por nosotros quinto en el rival ya lo está por culpa nuestra octavo en el giro en esta también que corrimos nosotros aquí en esta carrera así que bueno vale porque siempre me salgo bueno pues nada vamos a contactar con él también le vamos a ofrecer como siempre un año corredor importante le vamos a meter 4000 euros ya está pues nada vamos a la página de inicio ahí está confirmamos Grael confirmamos Zazo y confirmamos Pardo y bueno pues nos vemos en la cuarta etapa y al final de la de la Rulux de Alsace bueno al final de la Rulux de Alsace o en el siguiente vídeo ya vemos los más fichajes porque no voy a hacerlo todo en el mismo vídeo porque sin esto es si no no tiene o sea no dejo un poquito de hype para los siguientes vídeos nos vemos en la cuarta etapa bueno pues ya estamos en esta cuarta etapa vale que no nos salga la etapa cuarta etapa y bueno pues nada estamos en esta cuarta etapita pues ya veis llana 24 kilómetros vale y vamos a recordemos que aquí están vamos a ver un ciclista vale recordemos que hemos hecho aquí un par de fichajes ya vale y aquí tenemos a Zazo vale que es nuevo ciclista del Eleven Esto Alborzazo Lusenburgués y aquí tenemos el otro pardo que es el otro ciclista del nuevo del Eleven Esto de momento tres de los siete fichajes que dije que íbamos a hacer de momento ya los tenemos hechos quedan cuatro vale quedan cuatro ciclistas para fichar que eso ya en el siguiente episodio lo veremos vale tranquilamente después de la primera etapa al principio de la etapa lo veremos al principio de la etapa bueno al principio del vídeo lo veremos así que bueno voy a ver si Muñoz no se me queda cortado y vamos a ver con quien hago el sprint hoy porque madre mía pues que si Alba si Alba no tuviese un 57 de aceleración macho le metí a Alba pero bueno vamos a ver hombre ya me estoy dando cuenta de una cosa lo siento por hoy siguen los hilos chavales pero me da a mi que hoy vais a sufrir vais a sufrir como unos desgraciados y más porque por ejemplo Díaz está con un menos un menos dos hace un viento un día de viento lateral bestial voy a ver si el equipo es capaz de subir puestos a ver Enrique Muñoz Viñuela Cuesta a ver si vais apareciendo chavales bueno 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 es que esto se ha partido está haciendo lo que le sale a las narices ahora mismo este juego porque Díaz está aquí estamos a la subidita también madre mía 40 kilómetros por hora el viento tú como se nota que está pegando con ganas hoy el viento a ver el equipo bueno en teoría el equipo tendría que estar ahí mejor colocado Viñuela no sé qué coño hace con su vida el pobre o sea vamos a ver vamos a ver cuesta venga tírate para allá venga 80 ya no creo que ni que te quedes ¿sabes? venga 40 kilómetros 40 kilómetros 40 kilómetros de viento de cara ¿sabes? madre mía tronco bueno vamos a ver quedamos a la fuga vamos a ver López si me puedes hacer un buen trabajo mira quedamos 17 ciclistas en este grupo 17 ciclistas vamos a ir metiendo aquí un poquito no tírate para allá mierda yo estoy dando al botón que no era ahí está vamos a meter cuneta vamos a meter cuneta aquí con López somos 22 ciclistas es un día de perros es un día un día para ser ciclista de los buenos este sí que es un día para ser ciclista de los buenos encima aquí yo creo que no hace falta ni apretar aquí no hace falta ni apretar bueno si pudiésemos apretar apretaríamos a muerte pero ya digo que no haría falta ni apretar porque el ritmo es tan bestia si mantienes todas las estas el ritmo es tan bestia que se puede liar parda se puede liar parda bueno ahí está tirando esto no sé si eso no es el equipo de Zodizarreta vale vamos a ir dándole ahí está puntito de reventar viñuela vamos con Alba al 95 venga ahora sí que sí vamos a empezar a apretar no no ahí está vale vale vamos a ir con Alba vamos a meter aquí un poquito de cuneta ahí que nos estamos escapando incluso vamos a empezar a espiritar ya con Alba que es lo malo que tiene Alba que tiene mucha aceleración y si mal viene el viento a favor vamos que nos hemos escapado un poquito del grupo ahí vamos a Enríquez Weeper está en mi rueda el cabrón de Weeper está en mi rueda creo vamos Muñoz que puede ser la segunda Muñoz Weeper Weeper Muñoz Muñoz Weeper le ha faltado un Polina Muñoz un puntito a Muñoz para ser otra vez ganador de la etapa y otra vez líder hubiese sido madre mía que sprint con Weeper Muñoz llega segundo Montalbán llega tercero Bichot que es Nermen Roman Hardy Jesús ahora Sir Gautier Delio Fernández luego Enríquez Alba ha llegado decimos séptimo madre mía en la tapita la tapita ha sido durísima señores pero es durísima pero bueno nos vemos en la quinta etapa que será otra etapa llana antes justo de la sexta que es la etapa reina bueno estamos en esta quinta etapa pero última etapa del vídeo de hoy y vamos a ver vamos a ver como planteamos esta etapa porque es la última etapa llana luego queda la etapa reina que es la etapa de montaña vale y vamos a ver porque ya digo que en este vídeo ya no voy a enseñar más más fichajes vale lo vamos a dejar de momento así con los fichajes en el siguiente vídeo ya vamos a ver o sea haremos todos los fichajes que quedan absolutamente todos los cuatro que nos faltan haremos un repaso por todos los ciclistas que están sin contrato mostraré a todos los suscriptores vale para que se vean que los que están ahí con contrato como va la gente aunque ya sabéis que tenéis la lista de todos los ciclistas con sus stats en el Discord en el canal de stats de Discord para que podáis verlo tranquilamente ahí podéis seleccionar vuestro ciclista y no haya ningún problema nunca así que bueno vamos a ver como planteamos esta llegada que va a ser una llegada complicada porque ahora es una subidita luego aquí es más llanear bueno más llanear vamos a empezar a subir a Díaz un poquito para adelante para meterle en cabeza y vamos a ir preparando ya el Gela Viñuela ahí está Díaz buen trabajo de un montón de Díaz para ver si consigo que me aparezca Muñoz o sea la clave es Muñoz que para intentar que sea que se vea otra etapita antes de la etapa reina donde intentaremos no ganar porque es al menos pelear la etapa estar ahí con los mejores con un tal Jesús Herrada que ya digo que como estés en contrato el chaval le van a caer ofertas por todos los lados porque está haciendo una temporada bestial me encanta cuesta macho vamos cuesta joder o sea está parece que la renovación por un año te ha sentado mal porque me cago en 10 macho no es capaz de no subir por fin ya te veo adelante joder lo que te ha costado bueno vamos a parar a miñuelas en seco ahí vamos a empezar a atacar ya directamente para que empiecen a sprintar ya vamos a ir vamos a sprintar ya a sprintar ya con Alba por la izquierda viene Weeper vale otra curva izquierda vamos a sprintar con cuesta madre mía cuesta macho se ha quedado clavadísimo y va a matar a Muñoz se ha quedado tan clavado que ha reventado a Muñoz y tiene un 72 de aceleración macho y tiene un puñetero 72 de aceleración y se ha quedado completamente clavado pues nada victoria para Weeper otra más que yo creo que si se va va a ser encima líder es el nuevo líder por delante Muñoz a ese sexto Enrique es octavo cuesta noveno en los gozazos decimos séptimo mira uno de los fichajes ya empieza a aparecer por delante bueno pues nos vemos en la sexta y última etapa de esta Ruth de la Alsace bueno pues ya estamos en esta sexta y última etapa de este del vídeo de hoy vale esta la Ruth de la Alsace después de haber ya dicho de hacer las seis renovaciones que hemos hecho y luego los tres fichajes los primeros tres fichajes de equipo vamos a ver vamos a ver esta carrera a ver que esta etapa que lo veo complicado al objetivo puede ser un top 10 vale tenemos allá a Cuesta que está intentando subir el agua que se acaba de cortar por cierto pero bueno yo creo que va a volver a entrar en cabeza creo que está Donovan si está Donovan vamos a ver si Cuesta me sube el agua y no revienta antes digo que parece que le ha sentado mal la renovación porque madre mía porque está bastante bastante mal pero bueno vamos a bajar un poco al equipo vamos a bajar un poco al equipo porque me da a mi que en cuanto le cacen van a parar ah pues no no paran porque normalmente si que paran pero bueno vamos a ir aquí a cola de pelotón a chupar un poco de rueda que se me hace un día de viento lateral a favor pero yo creo que vamos a no se si giramos a la derecha o a la izquierda ahora a la carretera pues ni uno ni otro o sea esto vamos a seguir así todo el rato pero bueno vamos a ver si hay algún de la gente de los suscriptores me imagino que tendrá que estar pardo aquí adelante mira Tazo Bizarreta vale está Pérez se ha quedado Zazo Zazo se ha quedado Fernández se ha quedado claramente Oscar también aguanta en el pelotón Pardo también aguanta en el pelotón Gómez Reina también aguanta en el pelotón Eduardo y Blanco también los dos han quedado así que bueno vamos para adelante queda poquito para empezar la subida hasta aquí y está Cuesta incluso está regulando fuerzas protegiendo Alba aunque sale con un menos uno así que genial la verdad o sea genial bueno vamos a empezar a subir puestos con los dos tiraros por la derecha a ver si así sois capaces de subir algún puesto antes de empezar el puerto ahí que está Adelio Fernández creo que está empezando a atacar vale si es que está atacando bueno vamos a poner aquí a estos dos 85 Cuesta se queda aquí yo voy a aguantar aguantar porque ahora si el viento viene a favor no es este mira Pardo acaba de caer reventar ya Pardo así que bueno vamos a ver al menos intentar ser el mejor de los suscriptores que yo creo que sí porque aquí está Zubizarreta y quedamos 20 ciclistas y tampoco es que seamos mucho más aunque el gran favorito ah vale no no el gran favorito es Jesús Herrera claro como va a ser Delio Fernández el gran favorito tú sigue atacando Delio tú sigue atacando chaval pues nada aquí nos hemos quedado con Zubizarreta es win con nuestros nuestros suscriptores un suscriptor que es Zubizarreta que es el único que aguanta aquí está Talman madre mía el Talman este ¿no? Siril Gautier Jesús Herrada Delio Fernández que ha reventado por cierto Delio Fernández me encanta que está teniendo Jesper Hansen y vamos a ver porque fijaos como están aquí aguantando como pueden Viñuela venga vamos a hacer una cosa vete a proteger a Alba porque estás bastante también fastidiado tú y necesito un poquito de protección para el chaval mira Zubizarreta también cae el pobre bueno ha llegado bastante bastante lejos es otro de los posibles fichajes para la temporada que viene el irlandés y bueno vamos a ver porque quedan 5 kilómetros vamos a ir dando el Gela esto a ver si hacemos un top 5 tampoco estaría mal no estaría mal que dar un top 5 de esta carrera yo creo que Jesper Hansen está bastante cascado también porque se nota que está bajando bastante la velocidad hombre me está aguantando Alba un montón pero bueno vamos a ver porque quiero saber un poquito como es la última parte si no van a ser muchas rampas duras va a ser más tirar un poquito ahí está tirando más fuerte Jesper Hansen Viñola está en las últimas también ya ha caído Jesper Hansen vamos a poner un 75 bueno un 80 a ver si podemos cazar a Talman aunque lo veo complicado pero bueno intentar luchar por el top 4 ahí está yo creo que Jesper Hansen ya está en las últimas vamos a poner un 95 ya si Talman porque esto no es mal coño le ha ganado Silgotiel Jesús Herrada va a ganar Jesús Herrada pero por las bonificaciones de las etapas por eso va a ganar si no madre mía Fineto vamos a pintar ya joder esto es a rueda los dos cabrones y claro me han destrozado séptimo bueno como nosotros pero bueno hemos quedado séptimos vamos a ser séptimos de la carrera yo creo o por ahí así que bueno Viñola va a ser noveno Zubizarreta va a ser décimo así que bueno nos vemos en el podio voy a cerrar el vídeo por aquí y ver cómo queda la general antes o sea bueno ver cómo queda la general en este vídeo y cómo hemos quedado en esta carrera nos vemos en el podio bueno vemos la victoria de Silgotiel por antes Jesús Herrada Delefran ha llegado 20 segundos Talman a 1'07 Fineto Bichot y Alba 1'42 Hansen a 2'02 Viñola 3'06 y Zubizarreta 3'46 de la general se ha llevado esto Jesús Herrada por un segundo justo por antes de Silgotiel Delefran a 34 segundos Talman ha sido cuarto Bichot Alba ha sido sexto Fineto Hansen Viñola noveno y Zubizarreta décimo pues no está mal por Zubizarreta y luego la montaña para Donovan los puntos para Jesús Herrada por antes de Whipper y Muñoz los jóvenes para coño se ha llevado Alba por Dante Viñola y Zubizarreta no está nada mal y los por equipos hemos sido cuartos detrás de los tres franceses pues no está nada mal la verdad así que bueno espero que os ha gustado este vídeo nos vemos en el siguiente hasta luego no está mal ¡Gracias!